Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos novedades de decoración en la tienda Maison Dumont. A 49,99 tenemos esta caja para bolsas de té, es de madera maciza y en su interior tiene 12 compartimentos, es muy bonita, puede ser una idea de regalo. Y a 22,99 tenemos esta fuente de horno de losa blanca y azul con motivos gráficos, es apta para lavavajillas, se ve muy bonita. Y a 12,99 tenemos este marco de foto dorado, apto para una foto de 10 por 15 centímetros, lo podemos colgar en la pared o tenerlo apoyado sobre un mueble. Y para decorar nuestras paredes tenemos este espejo dorado, cuesta 16,99 y lo podemos encontrar en diferentes tamaños. Y ahora continuamos con esta cúpula sobre una base de madera, cuesta 7,99, funciona con pilas, ya que en su interior tiene iluminación. Esta vela aromática cuesta 15,99 y viene dentro de un vaso de cristal en color negro con un portabelas dorado, es preciosa. Al igual que esta caja de cristal con bordos en dorado, cuesta 24,99 y la podemos utilizar como un elemento de decoración o como un joyero. 8,99 cuesta esta bandeja metálica en color verde, también la tenemos disponible en diferentes colores y tamaños. Continuamos con más novedades de decoración, a 8,99 tenemos esta figura dorada, es muy bonita. Y a 9,99 tenemos esta vela aromática en un vaso de cristal, la tapa en color dorado es preciosa, también puede ser una idea de regalo. Y ahora continuamos con este mini plato decorativo con figura, cuesta 6,99 y lo podemos utilizar como un elemento de decoración o para nuestras joyas. También tenemos por aquí a 32,99 este reloj de arena bastante grande, la arena es de color gris con un poco de brillo, se ve muy bonita. Y a 22,99 tenemos otro modelo diferente de reloj de arena, también puede ser una idea de regalo. Y a continuación tenemos a 32,99 esta bandeja metálica en dorado, tiene estas pegatinas que son antideslizantes. Y ahora seguimos con este marco de foto, cuesta 10,99 y mide aproximadamente unos 30 centímetros, lo podemos tener apoyado sobre un mueble o colgarlo en la pared. Y este otro modelo de espejo cuesta 19,99, es un poquito más grande comparándolo con el otro que vimos al principio del vídeo. Esta vela aromática con dos mechas cuesta 17,99, viene dentro de un vaso de cerámica con efecto mármol y borde en dorado, es una vela muy bonita, también puede ser una idea de regalo. También tenemos por aquí otra idea de regalo o de decoración, cuesta 19,99 este mini joyero con dos cajones, es precioso. Este elemento de decoración con un reloj de arena en su interior se ve muy interesante, cuesta 26,99, no es nada económico pero merece la pena. Continuamos con este joyero con tapa, cuesta 22,99 y en su interior tiene varios compartimentos, para poder guardar diferentes tipos de joyas, también puede ser una idea de regalo. Y por aquí tenemos esta flor en dorado, la podemos colgar en la pared, cuesta 22,99 y mide aproximadamente unos 30 centímetros. Este vacía bolsillos con forma de hoja tropical de metal en color negro cuesta 69,99, pesa bastante, yo no me atrevo levantarlo con una sola mano. Y ahora seguimos con esta mesa auxiliar de almacenaje, es de alambre en color terracota, en la parte de arriba tiene cristal con ventosas, cuesta 24,95, se ve muy interesante. También la tenemos disponible en diferentes colores y tamaños. Y por aquí tenemos a 9,99 este otro modelo de reloj de arena, los tenemos disponibles en diferentes modelos, tamaños, diseños, colores, para todos los gustos, también puede ser una idea de regalo. Esta tabla con 4 salseras cuesta 32,99, no es de las más económicas pero merece la pena. Las salseras son aptas para microondas, lavavajillas y horno. Y ahora continuamos con esta cesta para cubiertos, cuesta 14,99, cuenta con 4 compartimentos, uno más grande y 3 más pequeños. Y también tenemos a 18,99 esta cesta en color blanco, para organizar nuestros productos de cosmética en el baño, cuenta con 2 asas en los laterales y 4 compartimentos en diferentes tamaños, es muy bonita. Y ahora continuamos con esta cesta para las revistas, la podemos colgar en la pared o tenerla en el suelo, cuesta 16,99, la tenemos disponible en diferentes colores. Otra tabla de madera con 4 salseras, cuesta 19,99, las salseras son aptas para lavavajillas pero no son aptas para microondas, son preciosas. Continuamos con esta tetera de cristal, cuesta 28,95, el recipiente para té es de cerámica en color blanco y el tapón es de corcho. Es una tetera muy bonita pero no es apta para lavavajillas, tenerlo en cuenta. Y también tenemos por aquí este cuenco, cuesta 5,99, es apto para lavavajillas y microondas y lo podemos encontrar en diferentes colores y tamaños. Continuamos con este plato de cerámica en color blanco con forma de un pez, cuesta 5,99, es apto para microondas y lavavajillas y se ve muy interesante. Y a 3,99 están estas copas de cristal, no son aptas para lavavajillas, están disponibles en diferentes colores y son ideales para los cócteles de verano. Seguimos con más novedades, a 29,99 tenemos este reloj de metal en color gris, lo podemos colgar en la pared. A 19,99 tenemos este otro modelo de reloj en color negro, también es apto para colgarlo en la pared, los dos son muy bonitos. Estas lámparas de mesa en color gris cuestan 17,99, también las tenemos disponibles en diferentes colores y tamaños. Y este otro modelo de lámparas son un poquito más grandes, cuestan 19,99, también las podemos encontrar en varios colores. Este portabelas tan elegante cuesta 7,99, no es muy económico pero es muy bonito. Este otro es un poquito más económico, cuesta solamente 5,95. Y ahora seguimos con esta mecedora de mimbre, cuesta 199 euros, tiene pinta de ser muy cómoda, los cojines no están incluidos en el precio. Y ahora continuamos con esta consola, cuesta 270 euros, no es nada económica, las patas son de metal en color blanco, se ve muy bonita. Bueno y ahora continuamos con algunas novedades para nuestros jardines. Por ejemplo, a 99,99 tenemos este pie de metal en color negro, es apto para un sillón colgante como el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. El precio del sillón es de 299 euros, es muy bonito, no es nada económico pero es bastante fuerte, merece la pena pagar este dinero. Ya que si compramos uno más económico no nos va a durar nada. También tenemos por aquí este otro modelo de sillón a mismo precio, 299, simplemente se diferencian en su forma. De todas formas, si conocéis algún sitio donde puedo comprar este sillón más económico y de buena calidad, comentarme debajo del vídeo. Y a 79,99 tenemos esta tumbona de aluminio con tela plastificada en color terracota, también la tenemos disponible en otros colores. Y a 129 euros tenemos esta hamaca de aluminio con tela plastificada en color blanco, también cuenta con este cojín para estar más cómodos, está disponible en otros colores. Y ahora seguimos con esta vela aromática en color negro, cuesta 15,99 y viene en un vaso de cristal en color negro igual que la vela. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, os espero a todos, gracias, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!